Buenas tardes. La verdad que es un gusto recibir en la Facultad de Psicología al profesor, doctor Manuel Canales Herón, a quien agradecemos que haya aceptado la visita de acompañarnos. Él viene de la Universidad de Chile y de la Universidad de Tejigue a dar un curso, además de la conferencia, para las maestrías y doctorado. Bueno, esta idea, hace varios meses que estamos trabajando para la visita del profesor, y esta idea surge un poco de un equipo, de tres integrantes que estamos aquí, que damos cursos de metodología de investigación cualitativa y de diseño de proyectos, taller de tesis también en las maestrías. Las voy a nombrar de a una, Clara Béis, del Programa de la Modernidad del Instituto de Fundamentos, a que yo también pertenezco a ambos, y Mabela Ruiz, de la maestría, directora, no quiere que le diga, pero directora de la maestría en Psicología y Educación. Y bueno, ¿por qué invitamos al profesor Canales? Podríamos decir muchas razones, pero por lo menos hay tres cosas que son destacables. Una de ellas es que hace mucho tiempo que está poniendo práctica, pensando y escribiendo en torno a la metodología de investigación cualitativa en ciencias sociales. También lo hace desde y con una mirada ubicada en la situación latinoamericana. Y además, como nosotras tres, también es sociólogo y realiza docencia en Facultad de Psicología. Entonces creemos que estas cuestiones, junto a la experiencia que tuvo Betty de tenerlo como docente en su doctorado, nos llevaron a extenderle la invitación al profesor. Bueno, voy a pasar la palabra a Mabela y luego al profesor para dar la conferencia. Después dejaríamos unos minutitos para alguna reflexión que quieran hacer o alguna pregunta. Previo al debate que hay después. El debate de presidencial. Es como coincidió, ¿no? Que todo el mundo se va a querer ir. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no pongo las palabras porque Mónica ya estuvo planteando un poco la idea de por qué estamos acá. Pero queríamos darle también desde la maestría en Psicología de Educación la bienvenida a Manuel Canales. Y bueno, que es un honor y un gusto que esté entre nosotros iniciar con él este intercambio académico en Metodología de la Investigación Social. Y no solo que es un gusto y un honor, sino que creo que tanto para docentes como para los maestrandos va a ser un proceso de formación. Porque yo, por lo menos como docente, también voy a venir al curso. Y también pienso formante. Y bueno, lo conocimos ahora personalmente, pero ya lo conocíamos a través de la lectura de sus textos. Y entonces, yo voy a hacer un recorrido cortito por la lectura de los textos de Canales. Metodología de la Investigación Social, lo usamos muchas veces, la discusión sobre el grupo de discusión y el grupo focal para trabajar en metodología y para un poco reflexionar y discutir qué eran cada uno de los grupos. Después, cuando Betty hizo el seminario del doctorado, nos pasó el texto de la escucha que tiene que ver con el análisis sociológico del habla. Y también ahí estuvimos viendo lo comprensivo de los sentidos y la semiótica que trabaja en el texto. Y el último texto, que creo que va a tener algo que ver con la conferencia de hoy, fue en Cuenca el año pasado, en noviembre, cuando fuimos varios de acá a Cuenca, que se publicó el libro este, La Investigación Social y su Práctica, que Azucena Reyes lo recopila de Argentina. Y ahí trabajás lo que tiene que ver con lo que vas a trabajar hoy, me parece, que tiene que ver con las preguntas de investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a pasar la palabra y el micrófono a él, que nos va a traer la conferencia antes del método del sentido de las preguntas de investigación social. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la recepción, por la gentileza, el cariño que está detrás de la exposición y el aprecio de lo que es trabajo, para los que somos artesanos de esto. Como ustedes saben, el trabajo es lo que uno realiza en ese sentido y por lo tanto viene muy bien en lo personal, que se le reciba con ese aprecio, digamos, y me hace deudor, digamos, porque seguramente es excesivo respecto a lo que uno puede efectivamente aportar. Pero nada, voy a tratar de aportarles desde mi experiencia en mi camino, hablaré de lo que he ido aprendiendo y de lo que desde ahí puedo proponer en realidad. No soy muy de transmitir conocimientos cerrados o codificados porque básicamente he dedicado la vida a tratar de aprender y estudiar y en eso estoy ahora mismo. Entonces es así como quiero compartir lo que hago. De hecho, la ponencia articula dos ponencias por ese mismo urgimiento del presente en el que me muevo siempre, en eso que van a llamar el presente continuo. Originalmente es como se dijo aquí, una ponencia que se llama Antes del método y me voy a centrar en eso al inicio como una invitación a pensar sobre el lugar de la pregunta y de dónde sacamos las preguntas, sacamos, voy a decir, de dónde criticamos las preguntas, cómo es que llegamos a las preguntas de investigación, cómo poder seleccionar o identificar preguntas. Y eso es la ponencia central y a la que aquí se ha aludido y está publicada en el libro aquel, en una versión distinta pero que conversa con aquello en otra revista y luego la diré. No pude evitarme con lo que leía en el diario respecto a la polémica que se abrió aquí sobre el tema de la educación y la declaración de Pepe Mujica y las respuestas de lo que dijo el otro, como se dice, porque efectivamente estoy estudiando ese tema hace cinco años. Entonces me pareció que podía ser pertinente y que sirva como un antecedente al debate que viene luego. No estará en mi contesto, sí, estará en su lado, pero con evidencia. Bueno, eso digo porque lo traigo, porque creo que ejemplifica mi pregunta. Yo no soy especialista en la educación. De hecho, no tuve ni mucha formación universitaria, por razones X, menos aún me he dedicado al tema. Hace cinco años sí estoy estudiando, pero no llegué al tema porque me interesa la educación, para ser francos, como tal tema. Sino precisamente como diré en la primera ponencia, porque las preguntas no las pongo yo, ni estudio lo que me interesa, estudio lo que la sociedad tiene atragantado. Y en ese atragantarse de la sociedad, donde la sociedad no sabe resolverse, donde estamos llamadas los investigadores sociales a, siento yo, por mi historia y mi modo de hacer esto, estamos llamados a estar. Por eso que hago esa acopla y comienzo. Entonces, me voy a permitir leer unas notas que escribí para, como de moncholar la acustia, yo creo, de hacer la misma ponencia, la escribes todas, que uno dice, pero ¿por qué a lo mejor no la lees, no la digo si la estoy escribiendo de corrido? Es como se dice, ¿no? Pero no, mejor la escribo de corrido y no voy a hacer cosas que se me olviden. En fin, cada uno tiene sus bañas. Ya me soltaré y soltaré los papeles y probablemente improvise un poco más, pero mientras, por respeto también se irá, por consideración. Uno está escrito y escrito siempre por primera vez. Puede que hay cosas que vaya a decir ya las haya dicho, pero nunca leeré lo que ya leí, porque no me hace, no me permite, salvo que haga, de repente, una referencia. En todo caso, esto no es para quitarlo, simplemente cada uno tiene sus modos. Bueno, en partir de así, soy de una generación inexistente, autodidacta, que hace empezar de puente entre la que hubo, hasta con su gloria, en la sociología fundacional o en la investigación social fundacional en América Latina, la de Medina Echavarrías, Paleto, en general, la ciencia social abocada a los asuntos esenciales del proceso de nuestras sociedades latinoamericanas. Estoy hablando de la sociología, ciencia social en general, de los años 60, 70, que no dudaban en identificar sus preguntas en un modo muy parecido al que yo abogaría ahora, y que se nos fue olvidando. Las preguntas no eran por qué, eran las preguntas que la sociedad latinoamericana tenía que asumir. Creo que en la práctica lo seguimos haciendo, pero contrario a lo que dice el formato de la investigación institucional. Lo hacemos como a la fuerza, por así decirlo. ¿Acaso estemos invitados por ese nuevo sistema a formularnos preguntas muy distintas a aquellas? Bueno, ya explicaré. Creo que, por decirlo en breve, la investigación social hoy en día se obliga en el canon científico, si lo aplicáramos en el estricto senso, es dejar de estudiar sociedades, que era lo que estudiaba la investigación social de siempre. Siempre estaban mirando sociedades. Cuando nos dijeron que había que especializarnos y mirar temas y categorías, ya nunca más vivimos en una sociedad. Y nadie las vemos nosotros. Y si no las vemos nosotros, ¿qué nos va a ver? Nadie. ¿Y a quién le conviene eso? Bueno, hay una sociedad que no quiere ser vista. Siempre. Bien. Nadie es más ciego que nadie, vamos a decirlo así. Y nosotros lo practicamos. Eso, en lo actual, entonces estoy en una transición, digo, entre esa generación, esa fundacional que miraba a la sociedad como su cuestión. Y en eso veo también a Marx, a Weber, a Durkheim. Los tres están mirando a la sociedad y les toca ver. Ninguno. Ninguno sigue a la sociología. De hecho, no existía. Y los tres miran a esa sociedad. Cada uno de los dos distintos. Pero lo que hay que aprender de ellos, esencialmente creo, es ese gestión. Mira a tu sociedad. Así sea la sociedad que están mirando como la uruguaya, podría decir uno. O también con la que están trabajando en una escuela. Mírala como una sociedad, como un conjunto humano que tiene su historia, su estructura, su proceso. Y ahí vas a entrar. Y ahí están los temas. No llegues con temas, no llegues con categorías universales. Métete en la complejidad de la totalidad con la que trabajas. Ya me estoy viendo el texto, pero bueno. Entonces digo, entre esa sociedad, esta suciencia social y la cual, y las presiones que la conducen por los pericuestos institucionales, tras la formalidad plena del acto científico, según la modelaron las ciencias naturales, física, biología... Ah, sí, perdón. De la primera, de la sociedad, de la investigación pionera, traigo esta reflexión. Sobre el sentido de la investigación, según en definitiva el sentido de las preguntas que hago. Ya vamos a preguntarnos por la potencia de nuestra pregunta. ¿Por qué estamos investigando eso a esa sociedad? O a ese conjunto humano, si quieren llamarlo, para que quema cualquier forma de complejización de lo social. Una escuela, una sociedad, el planeta entero. Pero siempre observado como conjuntos humanos. Son cosas tan obvias que parece desgonzoso decirlas. Pero tengo la impresión de que la ciencia oficial ya no estudia conjuntos humanos. Ya no estudia categorías, temas. Como si eso existiera en el aire, ¿no? Bueno, es lo que dijo Ray Mills hace rato que se llama Y lo dijo en el año 61, no me creas. No fue el 68, no me creas. En el 68 pasaban muchas cosas, igual lo he dicho. ¿Ah? Y es perfecto, es enteramente coherente. De la segunda, desarrollé, para decir que soy fuerte, no solamente un superviviente fuera de época, porque no participé de aquella, de los niños. No soy de ese grupo ni mucho menos, no los conocí prácticamente. Pero sí me crié en esa mirada, de alguna manera. De la segunda, desarrollé y sigo, hasta donde alcanza, una cierta pasión metodológica, que es la razón, esa pasión, de mi nueva estancia aquí, creo. Soy, en el sentido puente, quiero ser puente, me siento puente, de mantener ese saber de lo antiguo sobre la pregunta. Y de haber aprendido lo que hemos aprendido en estos 50 años, de la importancia del método también, ¿no? Como asunto que no necesariamente era lo central en aquel momento. Hago ahora la crítica, sin embargo, de la adopción, sino más, del modelo formal de la ciencia oficial, natural. Mantendré, creo que hay que mantenerlo siempre, al cuidado del método, pero me alejaré de sus supuestos esenciales, respecto del tipo de conocimiento de que se trata en uno y otro caso, y en los modos de accederlo o producirlo. Por lo demás, siempre he estado en la frontera, de distancia de aquellos moldes, aún en la razón metodológica ya he dicho. Las autobiografías, un grupo de discusión, que vengo trabajando desde hace unos 40 años, no resistirían con dignidad a lo suyo un parangoneo con los experimentos de laboratorio. Aún así, hay una preocupación metodológica que probablemente hay en este tiempo. Pero si los estudios cualitativos logran por sí mismos, pero digo, ni los estudios cualitativos logran por sí mismos eludir este canto de la sirena institucional y sus reglas y recompensas. En su caso, propongo, es aún más lamentable el resultado, pues no hay analogía ni siquiera en el método y la diferencia de los objetos y el acto de conocerlo sigue siendo, como en el caso cuantitativo, completamente distinto. Así, lo que producimos queda en el aire. Un modo de entender esa diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y la investigación que nosotros practicamos respecto a la que practica el investigador naturalista, físico o biólogo, puede ser señalada en la distinción que ustedes habrán escuchado muchas veces de las ciencias nomotéticas y las ciencias históricas o ideográficas. Las primeras, se orientan a descubrir leyes, voy a leer esto lentamente y creo que condensa un planteamiento. Las primeras, las nomotéticas, como la física, se orientan a descubrir leyes universales de objetos estables e idénticos a sí mismos. Las segundas, las ideográficas o históricas, como las investigaciones de ciencias sociales en general, según el planteamiento, se orientan a producir entendimientos de objetos en cambio y diversos cada vez según sus propias contexturas. La ciencia natural se orienta a descubrir leyes universales de objetos estables e idénticos a sí mismos. Las ciencias nuestras se orientarían, si les digo, a producir entendimientos de objetos en cambio y diversos cada vez según sus propias contexturas. Los biólogos vienen estudiando a la rana hace su par de siglos y la rana, para estos efectos, sigue siendo la única y la misma. Así que él no avanza. Saben más que la propia rana. ¿Cómo creen saber? En cambio, en cambio, de la sociedad nuestra, no hay par de siglos posibles. La sociedad no es la rana, la sociedad está corriendo, está cambiando. Alguien que busque leyes universales será para una sociedad muerta, si es que la encuentras. Pero las sociedades están, digamos, vivas. Y vivas en un modo duro, que es durando en cambio, en transformación. Por eso es que creo que nuestra tarea es producir entendimientos de esos procesos, que van más allá de lo que la propia sociedad sabe de sí misma. Más que buscar leyes de nada, que por lo demás nunca hemos descubierto, para nuestra vergüenza, si no tenemos una coartada como la que yo tampoco. ¿Acaso se explique que mientras las ciencias naturales parecen avanzar hacia lo suyo, así sea para mantenerse en la cintota aquella del conocimiento y el progreso infinito, y saber cada tanto de descubrimientos de regularidades importantes, de la clínica, de los biólogos, de ciencias sociales, no se escucha. Mientras las muestras, viejitas ya con sus 200 años, no es que seamos una ciencia nueva. Eso es chamuyo, ¿no? Como decimos ahí. Bueno, pero lo que hay también. ¿Chamuyo? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde viene el chamuyo? Muy gracioso. Y esto no es chamuyo. Viene del chamuá, que es hablar en romanesco. Me imagino yo que fue el primer descubrimiento sociológico del español antiguo cuando vio llegar al pueblo rojo, vendiéndole lo suyo, ¿no? Que hablar, chamuyá, porque chamuyo no es verdad y mentira, ¿no? Es imaginar, es como la publicidad. ¿Y qué mejor que la publicidad que la hablar gitana cuando tiene que, como nosotros, cuando tenemos que hacer lo mismo, ¿no? El chamuá. Nobre oficio de imaginar, no decir mentiras. Todo verdad. Más rato escucharemos lo suyo, de chamuá, digamos, ¿no? Digo en el foro que sigue, no en el nuestro, que también aquí hablamos. Si no hay nada de eso, nada. Pero bien, con nuestros 200 años, no tienen ninguna, ninguna pretensión de ley general que mostrar. Y no parece haber avance en sentido de que lo que sí. Y entonces queda la duda. Y si no han descubierto ley en el social, ¿qué es lo que han producido? Si no han avanzado nada y volvemos a leer a Marx, o leemos a Weber, o leemos a Durk, que no es que nos quedemos pelados en ello, pero ¿acaso no es cierto que un sentido social tiene que manejar esos tres y los métodos y todo lo demás en él? Porque uno sabe una cosa, uno sabe otra, puede saberlo, puede no saberlo, pero esos tres hay que saberlo y los métodos, ¿no? Con eso ya tienen la... No sé, porque soy autoridad. Y como no tuve escuela, como se dice, me dediqué a estudiar eso y he hecho libros sobre eso porque creo que es la base del asunto. Porque no hay un libro de sociología general, y no sé si lo hay en la psicología general. Uno que diga todo lo que la ciencia sabe, su ley, su descubierta, y cómo fue avanzando, y ahí está todo lo que tú debes saber y puedes continuar. Bueno, y si no hay, ¿cuándo la van a hacer? No han descubierto ninguna ley, no tienen su libro de sociología general, y llevan ya su tiempo, son sus facultades, libros, ¿por qué no? No hemos hecho nada. Por lo menos no es eso. Es lo que digo, nosotros no descubrimos leyes, nosotros producimos entendimiento de los procesos. Y ahí a veces somos buenos. Ahí, por cierto, somos imprescindibles. La sociedad nos requiere una y otra vez. Porque la sociedad siempre está fuera de sí. Hoy día es un tiempo apasionante para las ciencias sociales, creo yo. Esta sociedad está absolutamente fuera de todos sus presupuestos. En todos los sentidos también, y sobre todo ambientales. Hoy día se están ante las preguntas que nunca antes se habían ni siquiera imaginado que hubieran. ¿Cómo se vive esto? Por ejemplo, para los psicólogos, psicólogas, ¿cómo se vive tener 14 años y saber que el futuro ya está escrito? A lo mejor tienen ganas de decir, ¿cambiamos el futuro? Migan, necesitan. ¿Cómo hay que cambiar el futuro? Eso dijeron los jóvenes en el campo donde ellos también trabajan. Y tienen todos los ojos. De ellos no es cambiar este sello, que era lo que uno creía que se cambiaba. Uno cree que se cambiaba la realidad, la realidad siempre presente. No es eso que ocurrió cambiar el futuro. No quieren el futuro que ya saben qué viene, sino lo cambian. Bueno, meto porque es para indicar cómo la sociedad se me aparece, ¿no? Y debo hacerme cargo y escucho y digo, wow, mira tú dónde está la sociedad. Y lo estoy escuchando en un joven de 12, 14 años, del campo, ¿no? La sociedad está en todas partes y te está diciendo las preguntas en las que andas y de qué están ahí, ¿no? No parece haber avance, entonces decía, en el sentido progresivo. Queda la duda. Si no hemos descubierto leyes, ¿qué hemos hecho? En suma, ¿cuál es el sentido de la investigación social si aquello no llegará a leyes? ¿Cuál es su progreso? ¿Cuál es su proceso, digo? Si no progresa, regresa. La ciencia social siempre regresa a la sociedad que se trata, creo. No progresamos, regresamos una y otra vez. Y la sociedad ya está en otra parte. Y hay que ser rápidos para no quedar muy perdidos. Siendo así, que orientados a la producción de entendimientos, claro, fundados en evidencia, como se reza hoy día, de los procesos sociales, de las transformaciones en curso de nuestra sociedad, debemos partir, mi planteamiento, de preguntas o cuestiones que sean las propias de la sociedad observada. Que las preguntas en suma las ponen el proceso social y es la primera tarea de la investigadora, saber captarlas e identificarlas. Haré un modelo por contraste con un esquema de lo que sería el modo naturalista del físico o del biólogo de acceder a sus preguntas. Digo yo que las preguntas debemos captarlas del interrogatorio que lleva la sociedad que estamos observando. Lo mismo una escuela, digo, o una junta de vecinos, que la sociedad no guarda. Es captarlas en su tensión y en su transformación. Si tú captas su tensión y su transformación, la pregunta es potente. Si no, es simplemente un ejercicio formalmente adecuado. Pero, diré, es un efecto, según mi misión. Bien, veamos más el biólogo. Siento que su producción de conocimiento se organiza tras las leyes, a través de especializaciones progresivas, con saberes acumulativos en aquella. Basta que el investigador seleccione alguna de esas líneas y luego rehaga todo el camino andado en ello. Especialmente, entonces, se fija por la malla de entradas especializadas, la proteína K-48. Eso voy a estudiar yo. Porque existe la K-47 y la K-49, ¿no? Y todo se organiza hacia atrás. Temporalmente, se dispone, dispondrá de la frontera de aquellos conocimientos. Y ahí puede uno imaginar la escena de la investigación científica. Investigadores que están posicionados en la fila, en la última, lanzando cada quien en sus laboratorios sus hipótesis o preguntas. Cada quien siguió por su línea de especialización, se puso en la frontera y ahí están todos los pescadores, digamos, cada uno de su posición, lanzando preguntas. Digo lanzando preguntas, porque preguntas viene de UG, que es Colgat. Uno está que, además, notable, porque, efectivamente, uno dice, esto es Colgat. ¿Por qué eso significa, pregunta? Es lo que oscila. Era una que tanto venían los barcos, para saber cuán profunda era el agua. Entonces, tiraban una piedra o una cosa sólida que se hundiera con un cáñamo y veían cuantos, cuando dejaban de oscilar. Y eso era la medida de la profundidad de la sala. Y de ahí viene la versión de Pregunta, ¿no? Ya vemos que la etimología de las palabras siempre nos deja muy cerquita de lo que no sabían. Bien, ahí están lanzando sus preguntas, porque supieron dónde es por irse. Hay una malla que dice, estas son las líneas específicas, y hay una diacrónica que dice, estas son las fases contra el final, y lanzan la pregunta. Bien. Y a ver qué encanta algo de orden que permita al conjunto y más allá. Concargar un visito nuevo, algún orden que explique algo que tenía bloqueado al conjunto. Y así se publicará en sus revistas de informes de experimentos. Las mismas revistas que se van a esperar con interés por el conjunto. Según, de hecho, existen y producen como tal, como sistema, como red colectiva. Y efectivamente, al que está en el K48, le interesa todo lo que se publique al respecto. Y cercano. Porque él sabe que es productor, parte de una máquina, de un sistema de producción de conocimiento. Bebe, lo dijo, ¿no? Científico de eso. La nada misma. El sistema es todo. Y entonces las revistas, efectivamente, es el lugar donde el sistema llega a vivir. Y las esperan. Porque es tener que ir al laboratorio de al lado de todo el cual. Aquellas revistas son el medio de construcción colectiva de la base. Pregunto, ¿qué revistas muestras? Sobre todo, las bases de examen. Son objetos de interés entre nosotros. ¿Quién está esperando que salga tal revista? ¿Y por qué no pasa eso? ¿Y por qué seguimos publicando libros? Fíjame. Que no existen en la ciencia. Teóricamente, en mi país fue una periodo todavía de una lucha, no está ganado, en la parte cierta, porque no. Que los libros esos que ustedes han citado con esta generosidad, y a lo que yo le tengo el cariño en su casa, no existen. ¿No? Y si yo no hago esos libros, yo no produjo lo que no he podido producir. ¿Se entiende? De hecho, si hago caso a la ley, dejo de ser citado. ¿No existen? Entonces, uno tiene que jugar, tiene que jugar doble juego. Para que me cite, me escribo libro. Y para sacar los puntajes que escribo en otros textos. ¿Se entiende? ¿El artículo se ha entrado? Sí, el artículo se ha entrado. Exactamente, el artículo se ha entrado. Que además salen con un tiempo absolutamente tardío, sobre todo cuando la sociedad anda a pura lucha, y tú andas muy cerca de la sociedad. Es decir, cuando estás haciendo mejor tu trabajo, es cuando tienes que huir. Porque ahí, ahora mismo, tengo unos textos que les voy a contar para cuándo en ese punto. Y la discusión está candente, porque, claro, con mi oficio ha aprendido eso, que me preguntan son por dónde va a pasar la sociedad. Lo estoy esperando. ¿No? Y ahí le pongo el método. ¿No? Porque hago preguntas donde sé que la sociedad no podrá dejar de pasar. Uruguay tiene la suya. Y el que se convirtió, ¿verdad? Empieza a ser la sociología o la investigación social potente para Uruguay, ¿no? y para su propio trabajo. Bueno, pero no nos adelantemos tanto. Yo estoy aquí. Bien. La ley nos dice, sin embargo, que debemos parearnos o parecernos con aquellas formas. El precio apagada, a mi juicio, es la infestilidad del asunto, como un ver para no ver. Terminas viendo, viendo y no ves lo esencial que está ocurriendo y se te pasa a la sociedad, ¿no? Por ver algo que no lo, porque no se trata de no ver asuntos específicos. Habrá temas, como diré, y temas específicos, pero son temas que son específicos a esa sociedad o que en esa sociedad son potentes, son, a veces uso la expresión, ahí sale petróleo. Hay preguntas que es, tú la haces, sale petróleo, y yo creo que no. Y tiene que ver con captaste o no captaste la tensión y transformación de esa totalidad que estás mirando. O simplemente existe un ejercicio de investigar un tema de la disciplina. Vean como con algunas nociones básicas de ese lenguaje del diseño. Aprovecho de publicitar hay otro libro que saqué que se llama Lenguajes del Diseño precisamente en la misma editorial donde hablo de esto e invito a otros colegas a pensar. Esto es muy neoliberalismo en estas navidades no dejé llegar. Veamos, las palabras claves, las palabras claves, o género, sufrido, nunca sé cuáles son las palabras claves y seguro que no las son. no se signan ninguna especialización expande del conocimiento social. Menos puede decirse que haya una línea de tiempo progresivo que fue acumulando fase tras fase como sistema que avanza por desactualización de sus propias precedencias. no, no es así. En ciencias sociales el conocimiento no se organiza de este modo por tema, ni tampoco es que avance así en la línea de autosuperación hacia aquella síntota del deseo de verdad final que hablábamos. no hay final aquí no todavía un final de la historia. Los temas pueden existir pero vienen envueltos en sus totalidades históricas, contextuales. Nunca un tema un contexto una sociedad esa tiene sus temas. El paso de la ciencia social viene acompasado cuando se logra al de la propia sociedad en su transformación continua. Digo, no cualquier tema los temas de esa sociedad no una vez y para siempre siguiéndola en su transformación. Seamos los observadores de conjuntos sociales en su forma tensión y transformación. Esto es para mí la investigación. Si un fin de fronteras de conocimientos lo serán según el proceso que lleva a esa sociedad. Son fronteras de la sociedad lanzada como está fuera de sí con su futuro mandando en viajes por zonas desconocidas una y otra vez. No descubrimos leyes pero nos siguen llamando una y otra vez porque la sociedad vuelve a no saberse. En todos los lugares donde la sociedad está fuera de sí ahí es donde la investigación leyó como se diría en el campo. Temas puede haberlo pero según sean pertinentes y relevantes a aquel conjunto y en esa fase de sus procesos. El caso es que esto obliga a un giro llamémosle epistemológico girar sobre el eje dejar de mirarse la disciplina a sí misma con sus temas y sus fronteras y girar como cuestión esencial la sensibilidad hacia la sociedad. Son sus temas sus procesos los que hicieron la tarea o la necesidad de la investigación y la sigue reproduciendo. Pues si no hemos descubierto nada sigue siendo necesaria como siempre para producir los entendimientos de los procesos que la sociedad desconoce. La investigación social ya vemos es potente cuando se imagina como pareada con su sociedad y siguiéndola al galope por lo demás. Permítame un par de ejemplos que muestran lo que señalan. En los años 60 los estudios de sociología rural trataban esencialmente la propiedad y la inmigración campo-ciudad. Si tú tomabas una revista de la época de la revista para guayar de la sociología por ejemplo la primera revista de la sociedad latinoamericana que te lo hacen 50 todo el texto número uno de esa revista está dedicada a todos los temas. Hace poco coordiné la mesa de sociología rural del Congreso de Alas latinoamericana en sociología que le dieron 200 trabajos y prácticamente no había ninguno de estos. Y no es que haya habido ninguna superación del conocimiento de los anteriores no es que haya habido descubrimientos que demostraron que los que investigaban en los 60 estuviera equivocado. ninguna superación simplemente que la sociedad es otra y estaban bien los maestros en estudiar la tenencia y la emigración como está bien que el profesor Miela esté estudiando territorialidad o medio ambiente o incluso repoblamiento en las zonas de la anzoya y la calle. El profesor Miela estaba estudiando la emigración rural-urbana 3% pero hace bien está estudiando el tema que la sociedad le pone. Y está siguiendo el proceso de esas territorias el equipo de profesor Riela no son un equipo importante con el país colegas en el nombre que hubiera tener mejor memoria que eso. Esos temas no son hoy la gente otros ocupan su espacio hasta la inmigración agraria ahora personas que están llegando de otros países a trabajar de la cultura pero no tiene de beber el tema rural de los 60 pero no por un avance de la disciplina por una transformación radical de la sociedad que siguió la disciplina y siguió en los estados del arte se quedó perdido en el año 68 y no pareció nunca hubo que desligarse de eso y volver a mirar todo de nuevo como mantiendo iniciarse en algún lado se acumula pero no en el tema se acumula en las sociedades que estás investigando y yo para entender la sociedad chilena actual sí estudio lo que escribía en los años 60 no por el tema rico sino porque en el lugar de condensación son los conjuntos humanos de nuevo que sí tienen continuidad y sí van desplazando sus fronteras ahí van nosotros a caballitos acompañados nunca hubo un experimento que demostró que lo que estudiaban nuestros ancestros directos estuvieran equivocados ningún avance de secundaria cero avance de secundaria le da que ver con eso en cambio solo cambio de enfoque por cambio de objeto no hubo avance solo cambio de enfoque por cambio de objeto siguiendo a las sociedades que debimos dejar en sus contextos aquellas investigaciones que no quedarán flotando porque quedan junto con todos los estudios de ese contexto eran orgánicos y tienen sentido no es el caso de muchas investigaciones especializadas según disciplina eligiendo un tema X que pareció que era el tema de la época de la ciencia social y se aplica en cualquier parte y en esa época de esa ronda durará lo suyo y esas investigaciones que incitaron a no sé cuántos autores de esa corriente de esa conversación de pronto ya no están y no me quedaron nadie sabe quedan volando por abstracto no tienen dónde acumular no producen avance hacia leyes ni tienen dónde apagarse y quedan entonces como conversaciones que duraron 6, 7 años de una red de investigadores que armaron sus congresos que tuvieron sus proyectos internacionales que hicieron su historia citaron hicieron moda y fue bueno en su momento y no es como el biólogo el biólogo va produciendo y si lo suyo no produjo el del colega sí y van todos avanzando podríamos hablar de tantas corrientes que aparecieron ahí apareciendo en estos 40 años y estudios de la representación aquí y allá hay unas teorías complejísimas que se aplican como la última novedad en vez de tratar de entender qué sociedad está mirando y qué pregunta tienes que hacerle porque no es llegar y saber cuál es la pregunta no es que tú una sienta en la calle como alguien pueda decir no sea un equivalente a lo que hacen las colegas que hacen separación por temas y estados delante tan complejo como eso pero no de ese modo ¿quién podría investigar algo en Uruguay? en Montevideo en Uruguay si no tuviera una idea de Uruguay una idea de la totalidad de Uruguay así sea difusa borrosa por ir haciendo porque esto mismo es un proceso además le va a cambiar porque aprenderá y porque igual también va a cambiar pero digo yo no puedes estudiar si no tienes una idea de la sociedad que estás mirando digo la misma una escuela o una junta de vecinos si no tienes una idea de cómo se formó eso para qué es cómo funciona en qué proceso está qué le está pasando dónde le aprieta el zapato y cuando tienes eso ahí te pones a investigar porque ahí ya sabes qué por dónde la pregunta o eres catalizado a que se evidencie no no ir con un tema a cualquier conjunto ni faltar cualquier conjunto tema de cualquier punto es el darse dotarse de una idea de ese conjunto primero que tiene que ver con estudios con doctrinas con lo que se conoce al respecto con el estudio exploratorio con meterte por último en la cotidianeidad si no es lo otro como fuere tener alguna si ninguna no puedes vale el millón que sea al acaso un esbozo pues tirás aprendiendo con ese esbozo tirás una pregunta y te va a salir más o menos aguda la pregunta eso mismo te va a ir mostrando no era más por acá hasta que llega a tener yo creo lo he hecho así en 35 años de investigación no menos continua de la misma sociedad y de la misma del mismo proceso de su historia he ido afinando afinando la sensibilidad cada vez de alguna manera la tiene más porque más potina entonces ya ella misma te ha ido enseñando cuáles son sus contorsiones fundamentales sus transformaciones en curso etcétera y me veo como un investigador en el proceso de mi sociedad no 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 en las disciplinas no en la sociología ni en ninguna otra me sirven todas todas y me sirve el habla popular y me sirve lo que dijo el joven de 14 años 12 años cuando dice cambiar el futuro no no recibo todo en su propia calidad y así como tampoco capto todo de los jóvenes solo lo mismo que no capto todo de más bueno eso pasa por ser autodidacta por seguir historias raras de no no estar enfocado digamos en la disciplina en cambio digo cambio por cambio por cambio por cambio de objeto siguiendo a la sociedad es que debimos dejar en sus contextos aquellas investigaciones a su modo esto acumula no en un sentido temático universal sino contextualizado a un tipo de sociedades las sudamericanas entonces y en una fase de sus historias hace conocimiento sistemático pero organizado ya veremos según las sociedades y su marcha el mismo tema de los juventud de la juventud de los juveniles si alguien cree que la sociología o la investigación social o la psicología social de la juventud ha sido un progreso sucesivo nada lo que va al contrario es el intento sucesivo de las ciencias sociales de entender las formas que toman los juveniles en el proceso y sin embargo tenemos que fundar todo como estado del arte cuando evidentemente la cuestión nos viene del avance y proceso de la propia sociedad en un diseño clásico tú nunca puedes poner como palabra clave la sociedad que te presenta la sociedad que te está observando palabras claves Uruguay no, 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 Uruguay pones representaciones educación y y el alma lo que se quede pero Uruguay no como de no cuando evidentemente es una investigación por lo demás en Uruguay y toda la que harán ustedes como la que yo he hecho fundamentalmente en Chile y me hice especialista no un tema de Chile me hice especialista y en lo que Chile tiene de parecido o de referencia posible como en lo que sigue luego de Sudamérica pues también la he seguido porque somos la misma que tenemos estructuras parecidas y somos homólogos también no es que solo de tu parroquia pero solo de aquellas que tengan esa formación equivalente y en lo que sea y en lo que no por esto que Uruguay y Chile son distintos por ejemplo y lo que vale aquí una expresión allí por ejemplo aquí ustedes usan tanto y lo tienen ahí agarantado y lo dicen de todos los modos nadie es más que nadie pero está claro que nadie es más que nadie porque no sé por qué perdón nadie es más que nadie claro eso es cierto pero sí es cierto que nadie es más que nadie ¿no? ¿por qué? porque si no se diría nadie es más que nadie que fue un modo que eso circuló que parece que tampoco era cierto sino que siempre fue nadie más que nadie pero por qué sacaron el nadie porque el nadie es el arma popular que tiene menor valor que el otro y nadie nadie es más que nadie es más que nadie suena menos que nadie es más que nadie ya vemos que nadie es más que nadie eso sí y es porque Uruguay tiene una de sus preguntas ¿no? ¿no hay nadie? ¿no hay de...? nadie es que no hay nadie no hay nadie 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 más que nadie nadie más que nadie nadie más que nadie y sin embargo se usa nadie más que nadie nunca el diario lo pone es que si lo pone lo pone entre comillas y como haciendo todo loquillo y que antiga no que antiga no hablaba así que era de forma y además claro por ejemplo la gran discusión estaba si antiga se hablaba así o no hablaba así imagínate toda la discusión parece que no es lo mismo una cosa que otra como que hay que discutir tanto el tonto ¿no? porque si fuera que nadie más que nadie por tanto como hable uno como hable el otro da igual bueno ¿qué tanto? yo de hecho ahora mismo lo habrán notado quizá a veces uso el género mal entre comillas digo la investigadora la investigadora o la investigadora es un modo de sacar del tema del género si ahí no tenía que planer bueno no hay cuatro ¿se entiende? y si a alguien le importa el problema es de ella o él ¿se entiende? le he dado lo mismo pero a mi mujer pero hace todo la otra jugada por casa si tú dices los lados los lados no hay que pensar porque claro te interrumpen una y otra vez efectivamente dejas de ser machista pero al mismo tiempo el precio te paga ok no seas machista pero no pienses porque la lengua te lo permite úsalo porque hay uso no estás modificando la estructura ¿no? y así le pones la roba el precio es más caro eso no se puede ni pronunciar no se puede pronunciar no se puede decir ¿no? para afiches está bien creo yo pero me ha tocado venir tesis con eso y es insufrible y uno lo respeta porque sí se entiende el sentido ya ok vale pero mira el precio que tú no es mejor ni lo lee porque uno puede leer 100 páginas 150 páginas con eso con eso yo con la roba aquí entonces se me ocurrió eso de bueno si no tenía que estar marcado el sexo ahí da lo mismo como lo hagas o sea a veces lo digo bien o lo digo mal lo digo que por un lado lo digo para el otro como resulte y al final se acostumbran la deja de todo y a nadie le importa y ya y seguimos lo nuestro que el tema digamos y al mismo tiempo evitamos el machismo de la lengua a mí no funciona pero lo menos me da una cierta risa a veces porque a veces salen figuras divertidas digamos como me llevo uno y le digo uy como voy a hacer así perfectamente podía hacer así bueno el mismo tema de la juventud lo que observaban los colegas en los 60 lo que observamos en los 80 o lo que se observa ahora revela siempre esta misma paradoja estudiar lo que se mueve es dejar también de estudiarlo al modo que se venía haciendo para volver a estudiarlo en su nuevo contexto con sus nuevas preguntas no puedo someter a la juventud actual a las preguntas con las que imaginaban una cuestión en los 60 o en los 80 de hecho ese es el conocimiento es saber cuáles son las preguntas de ahora las que traen esa carga societal bueno una y otra vez vuelve la investigadora a entender los juveniles en su nuevo contexto y según se le aparece con nuevas preguntas si siquiera alguien la propia de viva temática disciplinar en un lustro o una década quedaría perdido en el espacio de las nuevas cuestiones en que está la subdisciplina misma claro de nuevo les decía nosotros no podemos poner la sociedad que estamos estudiando como palabra clave porque efectivamente tiene lógica que no se pueda porque es la renuncia a la universalidad es como decir contexto el laboratorio por eso mismo no nos explica el laboratorio es el complemento a la estabilidad y universalidad del objeto del objeto suyo la física el biólogo el químico que es lo que el laboratorio es la neutralización de todo contexto básicamente es neutralizar todos los contextos de modo de aislar como dicen las variables de observación por eso de nuevo el contexto no importa nada y en nosotros es todo yo digo cada investigación que haga tiene que decir uruguayo hoy si no es chamullo porque de ahí viene esa pregunta pero como si la ponen como palabra clave ya no es palabra clave de la disciplina es del contexto que puede ser abordado en muchas disciplinas de cualquier manera prefiero ir a un congreso de todas las disciplinas de género social de mi sociedad o de la sociedad sudamericana que ir a Japón a escuchar todo lo que se está hablando sobre elección de escuela ¿se entiende? no me servirá de nada lo que están viendo ellos allá al respecto en cambio si me servirá una psicóloga que está estudiando no sé las expectativas y las aspiraciones de los jóvenes en una provincia pues todo eso a mí me llena me alimenta me entrega información que me precisa preciosa para entender a mi sociedad y mejor entonces ajustarle las preguntas no ahora parece raro pero esa sensación de escuchar asuntos muy cercanos a tu tema a lo mejor con actores cercanos pero de toda incestinencia no 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 Francia, Chile, como 10 países. Y bien, las conclusiones fueron que no había ninguna regularidad entre los casos, que cada vez era muy distinto según la situación y la complejidad específica de las sociedades. Es decir, fueron por temas y volvieron con sociedades. ¿Se entiende? Y si el estudio tiene algún valor, será cada vez en cada país, sumándose a los demás, no entre ellos todos. Y esto era un método partidativo. Da lo mismo el método. La pregunta era, creyendo de nuevo buscar regularidad. Es buena la comparación en todo caso, es útil comparar situaciones. Pero, de nuevo, la pregunta no sale así. Habría salido, ¿cuál era la pregunta juvenil en Brasil? ¿Cuál era la pregunta juvenil en Chile? Si hay algunas que tengan la misma, se podrá sumar. Pero no a partir de la disciplina y el tema. ¿Por qué le pasa eso? Eso no produjo nada. Y le llaman hallazgos. Por cierto, eso está en los textos de Rodrigo, un gran amigo, y él comparte después de esto el planteamiento. En ciencia física me imagino que hallazgos es cuando descubres algo, no simplemente los resultados de la investigación. Claro, una cosa es decir, y estos son los resultados, pero bueno, y hallaste algo o no hallaste nada, digamos, ¿no? Es que esto es lo que ha llegado, lo que resultó. ¿Se entiende? Y muchas veces quedan los resultados que hallazgos. De hecho, si hasta cuando haces una encuesta de lo más trivial, tú tienes que poner qué pasó en el mes de la aplicación de la encuesta, ¿no? Los sucesos fundamentales, ¿no? El gobierno tomó tal política, hubo tal escándalo, que pudieran haber afectado. Yo ahora, vaya, así decía, cualquier cosa le afecta el resultado, ¿se entiende? Una encuesta, repito, de cualquier asunto menor. ¿Por qué no radicalizar eso? Y entender que todo es así, que tus preguntas enteras vienen definidas por ese contexto. No es que te haya alterado el resultado. La sociedad es así. Y la investigación es así. Cuando uno lee las tesis doctorales, por ejemplo, a ti mismo, a Argentina, a Chile, donde hago clases, los tres, conozco los dos, los trabajos de tesis doctorales, en realidad, todos, casi la mayoría, podrían partir con proposiciones del tipo, considerando las transformaciones que están dándose en tal contexto, saco esta pregunta. Y eso es correcto, creo yo. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hacemos, después de todo, cuando nos salvamos de irse plurito formal. Pero eso solo queda aquí como antecedente, que es un género bastante extraño. Yo no sé si hay antecedentes en una investigación biológica, que antecedentes que no sea el estado del arte. No, aquí hay que explicar. No, mira, estamos en Uruguay, en Uruguay está pasando esto. Entonces, en ese contexto, o este libro que tengo acá, el Habitar Montevideo. Claro, eso está haciendo lo que hay que hacer. Está estudiando Montevideo hoy, y trae a 21 que saben algo y lo piensan, se nos quiera llegar al equipo más amplio. Eso es lo que hacemos. Pero eso no es institucionalmente adecuado al formato. El formato sería, no lo es estudiando Montevideo hoy, está estudiando en la cita, como objeto universal para descubrirse también. En la práctica hacemos este giro, nos damos el capítulo de antecedente para señalar por qué estamos estudiando eso. Y después hacemos como naturalistas. Entonces ponemos las palabras claves, hacemos el tema, el estado del arte, de donde se sepa de eso. Y parece, parece, yo lo hago como broma a veces, pero ni tan broma. Yo participo de todos estos proyectos, los fontes y los colis y otras cosas. Y trato de ganar los proyectos, y siempre me la juego en ese doble formato. Digo, cuando el colega vea la pregunta, ojalá diga, oh, no, esto hay que estudiarlo. ¿Se entiende? Antes de todo. Que diga, uff, si no investigamos esto, es lo fundamental. Y luego que parezca formulado en el lenguaje canónico. Pero eso es menor, y eso es formal. Y no tiene mayor misterio. Cuando, en cambio, te hacen partir por esa formalidad, te cuesta muchísimo encontrar el objeto y una pregunta. Y sufren, y sufren, tratando de construir los temas y el marco teórico y la discusión conceptual. Y eso está delante. Y me muero. Nadie puede todo eso, creo yo. Porque además son todas categorías muy inestables, muy equivocas, poco rigurosas. De hecho, hay tres para lo mismo, ¿no? Marco teórico, discusión conceptual, el pago del arte. Cada quien es maestro tiene lo suyo y es correcto, porque hay que tener un lenguaje. Pero si todos tenemos que ser el mismo, y además no puedes formularte la pregunta mirando a la sociedad. Terminas preguntando el asunto, entonces no sabes cómo encontrar propiamente el formato de la cuenta. Y se sufre más de la cuenta, creo yo. El asunto es más sencillo, si la pregunta es buena. Luego de decidir metodológicamente el punto, no basta. Pero, como tratamos de encontrar preguntas funcionando con las especializaciones temáticas entre los estados del arte y las discusiones, los marcos, etcétera, hace que la tarea de la producción de los diseños de tesis doctoral sea más que la propia investigación, muchas veces, de bolas o cardeales. Y de sufrimientos múltiples, ¿no? Porque nadie sabe cómo… Nunca sabe uno qué es una tesis doctoral tan pesada. Como si hubiera un género, ¿no? O sea, hay una investigación bien hecha, punto. Y otra cosa puede ser. ¿Entiendes? Pero no hay que… porque si no, sale lo peor que en todo lo doctorado. Todo. Ahí también. Esa cosa culosa de… a que sea doctorado, digamos, y de todo. No, 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 no. Hecha, señor. En ciencias sociales, en cambio, nada que neutralizar, el contexto es todo. En vez de neutralizarlo, hay que amplificarlo. Más bien, densificarlo. Tener una visión densa de tu contexto. No imagino a nadie investigando la ciencia social en Uruguay que no sepa cómo se formó esta sociedad, qué historia ha llevado, pero no la tierra, no, la historia social, la sociedad uruguaya, cómo se formó, cuáles son sus cuestiones desde el origen, sus transformaciones y esta historia. Si no tienes eso, digo yo, uno no puede investigar aquí nada. Paréntesis, estoy hablando de investigación académica científica, la investigación aplicada no padece de esta penulidad. Yo trabajé muchos años, estuve pulgado en el sistema universitario, trabajé en el mercado y creo que la investigación que hacíamos ahí, la que hacen mis colegas hoy día, es general de calidad y de bastante calidad. En los métodos igual no hay diferencia y sus preguntas son siempre claras, ellos saben lo que están haciendo. Están investigando para que alguien intervenga en esto, ok, entonces van y producen información que necesita el otro para intervenir. Entonces hacen habitualmente investigaciones de calidad, es lo suyo. El biólogo también hace bien lo suyo, si eso funciona, descubren, por eso leen con la ciudad sus revistas, ¿no? Y las quieren. Porque eso anda así. Y si tú no trabajas de ese modo, en realidad estás fuera de la producción de conocimientos, siempre habrá genes. Pero ese es el modo de producir. Si el problema es nuestro, de lo que hacemos tesis doctoral o de investigación académica científica en ciencias sociales, que tratamos de parecer a los biólogos, en vez de, bueno, tampoco parecernos a la investigación aplicada, que no es para intervenir en un sistema en un modo puntual. Para nosotros ese es el problema, que no podemos hacer como el biólogo, ni podemos hacer como el colega del mercado. Nosotros no sabemos para qué estamos investigando. Entonces, bueno, el biólogo sabe para qué está investigando eso, porque por aquí está discutiendo si no avanza la disciplina. Eso es correcto. Pero nosotros, ¿dónde avanza la disciplina si no ha avanzado nunca? Y los sociólogos, los investigadores más famosos, habitualmente lo hacen por vía no tan clásica. Y lo escriben en libros. Y esto mismo que está aquí es su brillito. Y si esto estuviera en revista, no sé si lo leje aquí. En cambio, aquí hay 20 colegas que escriben sobre habitar Montevideo. Y eso es una pregunta que diría Montevideo. Porque está cambiando el habitar Montevideo. Y se sorprende hasta los barrios cercados. Porque es como que Montevideo muere. Y entonces ahora está muriendo Montevideo, está naciendo otro Montevideo que es Montevideo. Y sigue siendo eso que nadie, más que nadie, o estamos buscando otro modo. En ese tránsito está esta sociedad. Claro, intenta cerrarse a un modo histórico, denso, de ser social, reconocible en ese tipo de preposiciones. Pero al mismo tiempo está siendo recorrida, como todos nosotros, por el neoliberalismo. Y eso es exactamente lo contrario a que nadie, más que nadie. Nadie es igual a nadie. Eso es el neoliberalismo. Todos son más o menos que todos. Y cada quien debe medirse con el otro si es más o menos. Porque eso es el neoliberalismo. En su forma de etos. En su forma de actitud. Habla uno que bien sabe de eso. Mi país lleva 40 años de esto de modo continuo. Estamos formados en eso. De hecho, le explicaba al estudiante de los estudiantes que era el etos neoliberal. Mostrando en el propio ejemplo. Que estaba hablando de eso, porque había llegado a la conclusión, después de los estudios de educación, y que eso es lo que había que estar estudiando definitivamente. ¿Qué es el etos neoliberal y cómo somos neoliberales? ¿Cómo nos hicimos neoliberales? Nosotros. Él explicaba que el etos neoliberal era haciendo lo que yo estaba haciendo. Haciendo un curso que se llama El sujeto cotidiano y la sociedad neoliberal. Organizando un seminario sobre estos neoliberales. Preparando un libro, porque era un seminario de un libro. Y presentando un proyecto, escóndese. Eso es el neoliberal. ¿Se entiende? En vez de solo pensar en un neoliberalismo y estudiar. No, yo ya tenía más una industria. ¿Se entiende? Esa misma actitud emprendedora. Usted es un hermano que es académico también. Lo ha hecho su vida toda en México. Y se sorprenden, se olvidan los emprendedores. Y claro, nosotros estamos formados en eso. Y yo me da cuenta que eso me dedicaba toda mi vida en la creación. Estudiar la formación de ese sujeto. No se trata entonces de observar o estudiar cualquier asunto en cualquier sociedad. Cada vez se trata de observar asuntos que son especialmente atingentes a aquella sociedad. Se trata, digo, de hacer preguntas orgánicas al propio oscilar de la sociedad. Como si la sociedad tuviera sus partes oscilantes. Estuviera colgada. Estuviera en situación de preguntas. Preguntas analizadoras. En el sentido que su zona de formulación genera una evidenciación de la sociedad. Preguntas analizadoras. La pregunta es la analista. Los movimientos sociales son grandes analizadores, sabemos. Que ponen a la sociedad un dilema. Entonces todos quedan en evidencia. Las dictaduras son muy buenos analizadores. Las dictaduras son muy buenos analizadores. Cada quien sale en la foto. Según la posición que tomen. La sociedad se muestra. Tiene que mostrarse ante esos temas. Ante los que no puede esconderse. Caín no es el mismo después que le preguntaron. ¿Y Caín le ha visto a tu hermano? La pregunta que no quería oír. ¿Se entiende? Mada cosa. Una de las veces que hubo hace poco de un estudiante de Sociología de Chile. Que introductó a la elite, a la oligarquía chilena. Una muestra. Sobre cómo sentía en ellos la cuestión de la desigualdad. En Chile eso es un asunto tremendo. Una sociedad de apartheidismo. O así apartheidismo. Desde siempre. Y claro. Lo fundamental de la tesis fue que le costó muchísimo. Que le dieron la entrevista. Y dos. Que cuando terminaron la entrevista. Y que no querían hablar. Claro, tenían sus nacionalizaciones. Lo importante es que ahora todos tienen cuantos medios. Y todas estas cosas. Y ya venían como para eso. Pero en realidad no quieren hablar de tutto. Lo dejan en evidencia, no mato. ¿Qué voy a decir? Si es evidente que son temas que no se hablan. Mejor hablemos de otra cosa. Digo que hay que tener preguntas analizadoras. Si ustedes son capaces, creo. De estar trabajando con una junta de signos. Una organización. Lo que fuere. La sociedad uruguaya. De encontrar las preguntas analizadoras. O las que tienen una potencia investigativa muy alta. Y van a ser muy pertinentes a ese conjunto. Porque lo van a permitir que esos conjuntos que no tienen ni el tiempo ni el oficio. Y a veces están bloqueados porque el hombre debe ser inconsciente con lo que hay de submisión, dominación. No pueden formularse esas preguntas. Están operando, están ocurriendo también ellos. Como sociedad. Tú vas con ellas. Y es tu tarea. El hacer esas preguntas. Por lo menos ha sido mi camino de sociólogo, de investigador. Eso requiere, decía, no de una sensibilidad cualquiera, sino una académicamente formada. Y más ni menos una teoría general, difusa, en desarrollo de la sociedad en observación. Esa misma que señala precisamente los lados negados o no sabían. Lo invisible por nuevo o invisibilizado por reprimido. Vayan siempre a decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué está pasando en esta sociedad novia? ¿Dónde no se conoce? ¿Qué es lo reprimido? ¿Qué es la violencia o el conflicto o la tensión? Que la sociedad trata también de no ver. Y esas son las que mueven. ¿Y el movimiento desarrolla qué? Lo que la sociedad no logra es saber bien. Según todo cambia y según su propia reproducción es opaca o misteriosa. ¿Acaso más cuando todo parece transparente y consensual? Es virado, así decirlo. Es el lado oculto de la luna o las lunas nuevas. Bueno, esa es la primera parte de la intervención. Que saco para acá y sigo haciendo las preguntas e intento aplicarla ahora a ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Y qué permite que aparezca cuando uno estudia de este modo? En vez de estudiar cualquier tema. ¿Estoy estudiando el sistema internacional en Chile? Bueno, de acuerdo a lo que aquí planteaba. No como especialista en educación ni sabiendo nada de sociología de la educación. Como tal. Sino entendiendo lo que es la educación para la sociedad chilena. Y claro, a la gente que conozco, hablándome de la educación, es la misma que conocí. Todos estudiando, estudiándola en todo. Porque eso no es todo esto. Ustedes podrán estudiar los temas diversos que estudien. Porque les tocará estudiar temas diversos porque la sociedad irá cambiando. Pero los que van a investigar, los investigados, van a ser los mismos. Si el pueblo uruguayo es el mismo cuando tú le preguntas por desigualdad, a cuando le preguntas por qué educación quiere, o le preguntas por su trabajo. Y efectivamente no viene encontrado por temas. Ni la sociedad viene partida por temas, ni por ministerios. La sociedad es una, total. Y que tú la puedes mirar siempre la misma a través de cualquiera de las ventanas. Y mientras más analizadora sea la ventana, más hasta el fondo. Pero será la misma casa que veas con otra ventanita. Que a lo mejor te quedas solo en el jardín o en la... Pero están viendo lo mismo. Bueno, eso, para un rato, si quieren, para conversar. ¿Con qué tiempo llevo? Sí, llevamos más de una hora. Más de una hora. Bueno, esto es mucho más breve. Pero también podríamos dejarlo aquí. En el curso continuaremos tratando de esto. Claro, claro. Muchas gracias. ¿Vos por qué querés ir a ver el lugar? No, 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 no. Bueno. Vale, vale. Sí, claro. Hago estudios locales, por así decirlo. Y abandono toda posibilidad de circulación general de ese conocimiento. Yo casi, o sea, creo que, por lo pronto, tiene sentido en sí mismo todo conocimiento que revele a una sociedad en su proceso. En su caso, en su escuela, bien estaría que usted fuera capaz de encontrarle preguntas fundamentales de la escuela donde se bloquea y donde se potencia su organización. Hacerle interrogatorio que ese ser social, ese conjunto humano, ese sistema, una vez que se enfrente a ello, puede encontrar claves de alto entendimiento. Con todo, no se trata de renegar de la disciplina, sino que es de un modo de participar de la disciplina. Lo que, curiosamente, los estudios que nosotros hacemos ahora de educación en Chile, sobre elección de escuelas, lo hago por, repito, por pura identificación de que ahí se juega algo esencial de la sociedad que yo estoy observando. Que ahí conozco y encuentro la huella del sujeto popular chileno que vengo siguiendo conmigo mismo desde el año 78 para acá. Y, sin embargo, por encontrar esa pregunta, estamos, de alguna manera, en la frontera del conocimiento incluso disciplinario. En el sentido de que otras sociedades están siguiendo procesos parecidos y van atrasados, en checomilla, 30 años. Ya tenemos 30 años de educación de mercado. Ya sabemos lo que pasa cuando se hace educación de mercado. Entonces, nuestros estudios son referencias, pero no por nuestra potencia metodológica, sino porque la pregunta era muy potente en ese contexto. Si yo hago también una pregunta en contexto donde esto no ha ocurrido, o está empezando a ocurrir, o es muy leve, no sale el petróleo. Todavía, ¿se entiende? Entonces, ya podemos saber qué ocurre cuando un Estado, en vez de ofrecer educación pública, como un método básico, ofrece un voucher. Ya les podemos contar lo que va a pasar. Si en lo que el contexto sea análogo, ¿no? Y que el humano no lo hace. Porque llevamos 30 años de eso. De hecho, ya valoró, ya hizo su crisis, y ya nos hizo a todos nosotros la vida. Entonces, acaso, bueno, ¿quién decía eso, no? Conoce profundamente cuál es y va a producir conocimiento universal. Si usted conoce profundamente su escuela, va a poder sacar un planteamiento sobre la escuela, sobre la institución escuela, mucho más fecundo quizá que la aplicación de un test que se ha aplicado en todas partes y que usted también lo aplicó. Maltrá, quizá ahí, pero como no avanza en las leyes, tampoco se mira mucho. Otra cosa es que lo está diciendo para la gestión, y eso es central. Pero mirando a la escuela como un sistema vivo, que tiene una historia, una información, está en un proceso, y usted parte de eso, le da la perspectiva, creo, para encontrar preguntas. Antes de su pretensión de universalidad, tiene que rendir la pretensión de pertinencia a esa escuela. Puede incluso formulárselo así. ¿Qué preguntas son de alta pertinencia para mi escuela que tienen alta significado para la disciplina? Sí, pues, una figura intermedia, ¿no? Pero dudo que pueda producir conocimiento de validez general con una pregunta que no venga del corazón y la entraña de su organización. Al revés, creo que puede lograr un conocimiento de validez formal general con una pregunta de alta potencia en su organización. Al revés, creo que es de validez. Siento yo que a los estudiantes, de hecho, les obligamos a un ejercicio muy duro. Les dicen, ¿qué tema? No, ¿para qué tema? Todo puede ser investigado. Sí, pues, todo puede ser investigado. Pero como no tiene densidad, todo se va al informalismo. Y en el formalismo, además, somos ideales, porque le llamamos de múltiples nombres a operaciones muy inestables, como construir esa mezcla que es el diseño. Nunca he visto hipótesis bien formuladas, por ejemplo, y todos tienen que poner hipótesis. Y nunca hay hipótesis. Y todos tienen hipótesis. Los estudios cualitativos tienen hipótesis. ¿Qué? Es absurdo. ¿Creerlo? O estos tipos de estudios cualitativos, y aquí probablemente hay mucha discusión, pero en mitad de nada, tienen que tener una pauta. Una pauta. No, no entiendo esa lógica. Y es porque, claro, si no llega el otro, llega a escuchar las cosas así. Tienes que meterte con el otro, deberá sacarle el habla al otro. Y si el otro habla según tu pauta, bueno, ya lo conoces. ¿No? Por eso lo voy a llamar a la palabra. Me refiero, no obligamos a un lenguaje que traiciona nuestra práctica. Las tesis se fundan, creo, razonablemente en la idea de preguntas pertinentes a la sociedad que está en nuestro puesto. Por lo menos así me ha tocado en todos los casos las tesis doctorales. Son preguntas sensatas. Preguntas pariosas. Si preguntas, efectivamente sale información válida, porque esa pregunta viene a hacerse de esa sociedad. Está cambiando porque nadie la conoce bien. O porque hay una contradicción o un conflicto. Pero, repito, lo tienen que poner como a trasmarlo, como un capítulo de antecedentes que después queda desconectado con lo que era la discusión teórica. Y luego va al objetivo que perfectamente puede llevarlo directo de los antecedentes a los objetivos sin pérdidas. A veces. Y yo lo que abogo es por un sinceramiento de nuestra práctica, con nuestro lenguaje, digamos, ¿no? Permitirnos y afirmarnos en eso. Por ejemplo, los estudios en los fondes y los cólices, en estas cosas, en mi país al menos, son de presupuestos importantes, bien altos, y hay mucha competencia por ello. Yo tengo la impresión, por mi práctica, antes de meterme en estas cosas, que uno con un tercio o una cuarta parte de esos recursos produce lo mismo. Y yo no puedo postular con un tercio o un cuarto de los recursos. No puedo hacer eso porque me descalifican, porque parecería como seria. Y podríamos producir cuatro investigadores más. O sea, cuatro veces lo que investigamos. Pero claro, como se marea con los laboratorios. Si no tiene, si no vale, no sé, doscientos mil dólares, no puede producir nada así. Y a mí esas platas me parecen inamibles. ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso de un enredo de finanzas? Y me obligan a hacer no sé cuántos grupos de discusión y que yo no sé qué hacer después del octavo porque ya no hay más que escuchar. ¿Se entiende? Bueno, yo hago trampa. En el sentido que digo, y creo que no lo hacemos todos de alguna manera. Porque seguramente el propio sistema evolutivo te va a obligar a hacer un desarrollo de la presentación de tus preguntas, que por más buena que sea, quizás tú debas incluso cumplir todos esos pasos. Ah, sí, luego lo hago, y luego lo hago. Y creo que eso es lo exacto. O sea, no creo que no haya que ver qué he hecho la disciplina al respecto. Si es lo que digo, antes de esto, la pregunta no la encuentras ahí. Ahí encontrarás una cantidad de perspectivas, de enfoques, y hay que hacerlo. Pero ya sabes lo que estás haciendo, si todo eso es para levantar tu pregunta. No está ahí lo esencial. Lo esencial estaba acá y ahora te dotas de los recursos para poder procesarlo. Y eso el sistema me lo exige y yo creo que es correcto que se exija. Que te pidan esa formalidad del diseño tal cual. O sea, lo que no está bien, creo, lo que traiciona un poco la práctica, es que no podamos entender lo que estamos estudiando en totalidad. Y entonces estudiamos temas, como si ese fuera el punto. Adorno lo dijo, ¿no? Bueno, no voy a encontrar la cita, pero... Adorno lo dijo, ¿no? O sea, esta idea de temas o categorías. No, no, no. Si tú estudias una totalidad y su proceso. O Resmier, estamos diciendo. El empirismo abstracto. Estudia la fecundidad. Ya, vamos a estudiar la fecundidad. Como una variable que incidiera por otras. Y está bien, se puede hacer. Pero es muy distinto de... Yo, a lo mejor, estoy convocando, iniciando un estudio sobre fecundidad. Pero porque me pareció que era una pregunta inevitable. Y necesito saber qué pasa con mi sociedad y con las generaciones que vienen. Hago un curso de población, sociedad, y les dije a los estudiantes, a la estudiante, oye, ¿vale? ¿Voy a estudiar eso? ¿Veamos qué pasa? ¿Ustedes están queriendo tener hijos? ¿No? ¿Y vuestros compañeros? ¿Y los jóvenes que vienen? ¿Y quién sabe de eso? Y esa no es una pregunta que me venga ahí. Una preocupación disciplinaria. Sino de escuchar a la solita Greta que dice, bueno, si tengo hijos, si llego a tenerlos. Y yo, claro, mira la conversación en la que están. ¿Se dan cuenta? Esa conversación no había estado nunca en la especie humana. Y me puse a buscar un grupo. ¿Tenés que cuando le digo? Ya parece, hay una conversación social importante. Y de la academia, cero. Todavía no vamos. Y viene. Y de qué es que nos ponen. Van a estar estudiando ese tema en un buen plato, le den bien sexo. Ese es el tema también de vuestra generación. Hay que investigarlo, entenderlo. Complejo, junta todo, medio ambiente, neoliberalismo, post-materialismo. Porque hace poco nos venían diciendo que ya no había frecundidad porque las personas estaban dedicadas al desarrollo pleno, ¿no? Y ahora la gente no tiene frecundidad porque la gente está asustada de su desarrollo total y el efecto es el mismo. No, no era el tema ni las explicaciones, hay que estudiarlo en este contexto. ¿Qué pasa con el deseo, el interés, las ganas de tener o no tener hijos hoy día para un chiquillo de 15, 20, 22 años, ¿no? O de 30, sí, pero la sensibilidad que traen estos muchachos, por lo mismo que les decía esta figura de cambiar el futuro, la tienen ellos por el tema que se ven a 80 años más y claro, ¿quién ve? Ya le diría 80 años más, ¿no? 70. ¿Quién sabe lo que va a ser esto? Y nunca habíamos estado en el proceso. Pero no hemos jugado en un momento apasionante. Porque, por un lado, el neoliberalismo ha logrado penetrar todo hasta nosotras, quizás. Lo más crítico se requiere. Yo puedo darles un ejemplo de cómo aprendí a jugar el juego. Y es más, como lo que iba a decir, pero esto viene fundado en un proyecto de sociedad que hacía de eso lo central. Aquí mismo habrá cambio de la educación a lo mejor en esa dirección. y les aseguro que no será por motivos educacionales, ni se hablará ya después de educación, es otra cosa, es que las personas cuantas necesitan. Y eso no tiene que ver con educación, tiene que ver con una manera de entender la sociedad fundada por individuos en el ciento todo. Y ese es el sentido de todos los cambios, es desactivar la política y el Estado y lo colectivo en un modo de sociabilidad en que cada quien se acopla con el otro en un cálculo de interés y de optimización. Y yo me meto a un tema y le saco cuatro productos, ¿se entienden? Y todos andamos en eso, uno es su capitalismo, uno es su capitalista también, y uno es el que compra. Y el que compra tiene derechos, merecimientos, de ahí viene mercería, un mercado, mérito, mira, el mérito es el de mérito, mérito es compra, el del Etrusco, el romano le llamaba merca a lo que el Etrusco le compraba. Y el Etrusco tenía derechos, sí, por eso que pagaba. El que paga, él dice, tiene derechos de comprador, ¿no? Bueno, cuando se desata esa mecánica, se le explota todo. Ya no hablarán más de educación, se habla de otra cosa, del cálculo y de la optimización y de qué me vendes tú por esto, te compro, te vendo. Bueno, calidad no hay, pero podemos separarnos. Y van encontrando servicios donde se puede realizar el interés de ambos. Aunque ya la educación no importa. Porque en realidad cuando estás en esa lógica, nada importa. Ni la salud, ni la educación, ni nada. Lo único que importa es que cada quien pueda desplegar toda su libertad individual y hacer las elecciones racionales. Por eso es que la teoría de la teoría racional es tan importante. Porque es la ideología de esta época. Y por eso la mitad. Porque es el oráculo. Y entre ambos forman las tenazas de control de la subjetividad de esta nueva sociedad. Bien, por un lado eso. Y entonces cero capacidad del colectivo y del público y del nadie más que nadie. Y entonces solo hay individuos pujando en el toma y daca del mercadeo. Incluso no le llamo mercado, le llamo el mercadear. Porque en esa acción, ¿dónde pasa esto? Y se defunda todo. Todo esto lo optimiza. No veremos en su momento, en el discurso. Pero por otra parte. Entonces yo estaba recibiéndome de esta noticia, ¿no? De cuán neoliberales habíamos gelado a ser. Y haciéndose el curso y otro estudio de educación me lo muestran, etc. Pero por otra parte, me conecto también con lo que es el cambio climático. Y la presión notable que está habiendo está junto con lo opuesto. Como nunca se necesita una racionalidad. Cierto que es instrumental para un objetivo, pero es sustantiva. Y la racionalidad instrumental del mercadeo es formal. Es decir, cada uno optimiza. No es que eso tenga que ver con alguna sensatez. Puede ser perfectamente destructivo. Como por ejemplo lo que ocurrió allí. Se ocupó el valerista escolar. No para mejorar la educación, que tampoco da nada. Pero es un poco más de otra cosa. Para seguir. El que podía pagar un poquito, pagó para separarse. El que no podía pagar nada. La calidad es la misma. Pero, por un poquitito peso lograste refugio y ratificación de rango. O sea, ¿qué tenemos? Y el proveedor te lo da porque no le cuesta nada. Simplemente ya, tú puedes pagar. Dejamos afuera a los planchas. O a los planchas. Todo se analiza para que no echen los planchas. Y los planchas se quedan allá donde uno está. Y al mismo tiempo se moralizan. No pueden ser los malos. Y se divide el pueblo en dos. Y los de arriba allá. Estupendo. Excelente. Y luego, hay tierra o muerte entre todos lados. Y la calidad donde vivo. Y nadie hablará de educación. Pues lo mismo. ¿Y de qué hablarán? De la elección de escuela. Y yo elegía o yo elijo. Y eso fue lo que se predijo como tal al final de los 70. En Chile se hace la reforma educacional junto con la reforma a la salud. Junto con la reforma previsional. De todo, en realidad. Que eran las pastas de los puntos de la vida. Y se entra el mercadeo ahí. Y la lógica era esa. Tal cual lo dijo el gurú de ese. Pepe Piñera. Hermano del presidente actual. Mucho maldito. Donde él decía. Se está muy tranquilo. Esto es para que los individuos tomen libertad en todos los ámbitos cotidianos de su vida. Ahí no entra el marxismo. Y tiene todos nosotros. Si todos estamos convertidos en los operadores de nuestros intereses. Y nos toca eso. Toca una vena muy profunda y muy primaria del humano. Que es el interés. ¿No? Y bueno. Y que son las cosas del juego. Ya tenemos un candidato que propone la educación chilena. Bueno. Estoy hablando de esto precisamente para hacer el prólogo. A él. Es un nuevo debate. Es un nuevo debate. ¿Qué es lo que se puede decir? Gisela, ¿tú querías decir algo? ¿O es otro? No, viene. No, yo eso justo estaba esperando como en el momento para decir que vos no le estás diciendo todo eso. Que alguno de nosotros seguramente lo comparte. Y que tenemos un candidato que nos vende la maravilla de Chile, ¿no? Sobre todo en la educación y en otros aspectos. Bueno. La maravilla de Chile en educación. Feado. El tema que yo estoy... De hecho, acabo escribí un texto que va a salir... Claro. Las cosas van a salir todo igual. Se llama La post-educación, ¿no? El mercadeo de los cupos escolares y la ideología del yo-lijo. Se llama, ¿no? Porque esa es la... Es tal cual. Tal cual. De hecho, los más felices en Chile con el sistema educacional son los que más propicen candidatos a ser los derrotados. ¿Hacer qué? Los derrotados. Los derrotados. Los que no tendrán la promoción que nunca nadie les ha ofrecido, pero pueden elegir y separarse del otro. Y ya con eso ratifican un par de datos. Quizás lo vemos en clase, ¿no? Porque también... Pero... Partía... ¿Cómo para salvar? ¿Cómo para salvar? Por hoy, por hoy. ¿Qué es lo que nos ha dicho en ese discurso? Eh... Pero partía así de esa parte. Nací yo como sociólogo, para entenderme como sujeto formado para una sociedad que nunca fue. Yo tenía 14 años para el pueblo. Entonces, fui criado, ¿no? Porque mi familia fuera de izquierda, que no eran... De hecho, no lo era. Pero la sociedad entera, de los años 60, todos los años 60, mi infancia, me llevaban a criarme y a prepararme para una sociedad. Yo estaba a los 14, 15, listo para entrar. Se acabó la función. Entonces, nací como sociólogo, para... De hecho, usted estudia sociología por eso, para tratar de entender algo, ¿verdad? Para tratar de entenderlo como sujeto formado para una sociedad que nunca fue y que ha debido vivir una sociedad de la que nunca sería parte de él. O sea, básicamente eso ha sido lo de él. Y que viene. Nací observando la muerte del Chile popular, digamos. Porque yo no lo he vivido, ni que moría. No he vivido la cosa. O sea, no me voy a ser parte de eso. Historias ni nada. Yo simplemente vi cuando él estaba muerto y colgado. Y el nacimiento y desarrollo del Chile con Liberia. Eso ha sido lo que yo he podido... Y así entiendo, en mi investigación. De hecho, me ha dado cuenta que todo lo que he investigado puede tenderse a la sigla de ese fantasma y esa profecía cumplida. Chile ha sido, en el sentido, un denso resumen de la época. O sea, ver todo lo que fue... ¿A la Inglaterra? No, la Inglaterra dio todo eso, la Revolución y después el neoliberalismo. Claro que la Revolución falló y el neoliberalismo no. Pero bueno, podría haber sido el Revolismo, digamos, ¿no? Tocó el... Y así llego al sistema educacional chileno, estudiando ahora. Buscando al nuevo sujeto popular que aquí parecía aparecer o dejarse. Va uno de los datos. Y que son los que aquí se ha señalado incluso por el candidato que señalan o por alguno de sus epígonos. Uno, la masificación de la ciencia media. Estos son los dos datos que pone habitualmente que aparecieron aquí. Efectivamente la educación media y la educación secundaria es obligatoria. Yo, de hecho, a veces pongo el ejemplo completo y digo, ¿por qué Chile tiene educación media obligatoria, total, si Uruguay, que tiene mejor educación, no lo tiene? ¿No? O México tampoco lo tiene. ¿No? Y yo me pregunté, ¿por qué? Eh... Porque no crean ustedes que alguien de acá con los años de educación que tiene, tiene menos educación, educación de gran calidad que algún ingresado promedio de la ciencia secundaria de... Eso no es cierto. Es evidente que el nivel de educación es más alto. Y es por otra cosa. O sea que... No es por... Porque tiene que ver con el fallo de allá, no con el logro necesariamente vuestro. En todo caso, ¿no? No, no, no es para tanto eh... Tanto... Saludo a los anfitriones fijados, ¿no? Siempre mal visto y deplorable. No es por andar hablando... No. No, no. No, no. Es por el fallo de allí. Que tampoco es tan bien visto hablar mal de... Tiene que hacerlo. Eh... Se ha vendido... ¡Ah! Se ha perdido hablando mal. Bien. Claro. Se masificó la ciencia media. Correcto. Pero eso es... ¿Un triunfo? Y si un triunfo así, como debía Pedro, uno más y estamos fritos. Estamos liquidados. Un triunfo más como este se acabó. En el texto que escribo, lo señalo como uno de los signos, precisamente, del enfonde de la cuestión educacional. Y yo voy a preguntar. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve, como diría la niña Greta, a masificar y universalizar la enseñanza media? Absolutamente desfinanciada. Tal que los recursos que hay para esos colegios, para la masificación, para el pueblo con sus 12 años, ahora obligados. Y además, cuando hicieron la obligación, levantaron las manos y se emocionaban como quien está haciendo una causa de justicia. Eh... Lo hicieron, a sabiendas que era una educación desacreditada. En un colegio fiscal se gasta un cuarto o un quinto de lo que gasta el promedio de la educación particular y compiten con los mismos puestos. ¿No? ¿No? Entonces, tienen que participar en un sistema donde van perdidos de antemano. Eh... Y... Al mismo tiempo, tienen que concebirse como individuos plenamente integrados, responsables de sus destinos, porque el colegio lo eligió su madre, ¿no?, ni su estado. Pero, claro, eligen dentro de lo que hay, para su estado. Porque no es que tú eligas el colegio fiel, no. Tú eliges el colegio seguro-estado, entonces, muy individual y estatificado. Y eso es una contractura total. ¿No? Eligen, eligen y quedan donde mismo. Bien. Preguntaba, ¿qué le pasa a un joven que va a un colegio desacreditado? ¿Qué desacredita? Como los jóvenes de acá que están en prisión. ¿No? Servicios de Estado. Hay un libro allá, la profesora del Sename, que se llama así, ¿no? Los jóvenes desacreditados. Eso hace el Sename, los desacreditan. ¿No? Mientras los colegios acreditan. Bien. Pero los liceos públicos chilenos, en los particulares subvencionados también, de copago bajo, es decir, la masa de la educación chilena, jamás se parearán frente a los colegios de siempre, de calidad. De hecho, cuando se masifica la enseñanza media, los colegios que eran antiguamente los liceos públicos, pasaban a llamarse los emblemáticos. Los emblemáticos, ¿por qué eran liceos emblemáticos? Efectivamente, de calidad educacional. Pero eran los liceos públicos. Ahora que hay muchos otros, estos son los emblemáticos de lo que los otros no son. ¿Se entiende? Por eso que también el día tiene su día contado. Nadie sabe para qué existe en su colegio. Si la educación es obligatoria, no puede sino tener buenos colegios para todos. No puede tener colegios para unos buenos y a los otros que no. Entonces, no le obliguen. Porque alguien me disculpe, usted me está obligando a desacreditarme. Y eso neoliberalmente hablando, me reprochó. Entonces, efectivamente se masifica. Pero al mismo tiempo, el gran problema que tenemos hoy día es que la educación media en Chile no tiene sentido. Los colegios hasta el sexto básico, octavo básico en general funcionan bien. Porque las escuelas siguen teniendo sentido. Tiene sentido poder aprender las cosas que se aprenden en el cuello. No tiene mucho sentido lo otro. Hasta que se inventó la figura de seguir estudios superiores. Entonces apareció ahora toda una industria de educación superior. Hecha para jóvenes que tienen una educación de calidad de tercera. Y pasa a ser una educación superior de tercera. ¿No? Y sigue el estrato. Y claro, hay masificación de educación superior. ¿Y cómo lo vivirían? Y además tienen que vivirlo ahora los jóvenes con la conciencia de ser los privilegiados de la historia. Ahora en Chile, ¿qué quiere? La que quiere estudiar. Y la radio te dice todo el rato, tú puedes. Que es la preparatoria de una universidad estadounidense. Y dice exactamente la ideología. Tú puedes, porque el cabrón duda. ¿Podré? Y tiene toda la razón de la educación. ¿Podré con este estudio que traigo? ¿Podré? Si no tengo ni para comer. Si tú puedes. Yo te lo ofrezco. Y el banco te presta. Y trabaja. Y seguís viviente. Yo no te pido calidad. Y no me pidas calidad tampoco. ¿Entiendes? Y pero estudia. Entonces, seguí ahí también. Entonces, claro, se masifica la educación superior. ¿Por qué se masificó? La comisión que le dijo, que anunció todo esto. La comisión Bruni. Famosa. Con toda su peculancia de ciencia social y análisis demográfico y todo lo que le ponen. Llegó a imaginar que iba a haber 250.000 estudiantes. Y vamos en más de un millón. Y nadie explica qué pasó. De dónde aparecieron y para qué. Chile sigue teniendo la misma matriz productiva que toda la vida. Allí con el dinero. ¿No? Donde los trabajos y comercios. Que es reproductivo. Donde se requiere solo disponibilidad. Son mercados demográficos de trabajo. Por edad. Por género. O por etnia. Si eres joven, hombre a la fruta por fuerza. Si eres joven, mujer al comercio por la belleza. Si eres inmigrante allá. Y así. Mercados demográficos. Nadie compra competencia. Compra disponibilidad. Por eso tampoco hay ningún proceso de avance. Lo que ganas cuando tienes 20. Lo más que te puedo usar es más bien que disminuya con los años. A que aumente. Porque efectivamente no hay cualificación. Porque los trabajos no lo requieren. Entonces uno pregunta. Y disculpa. ¿Para qué masifica la educación superior? Si no hay una matriz de empleo y seguimos produciendo cobre y van a tener que volver. Y bueno, esa es la conversación que hoy día está en el mundo popular. Obligados a estudiar. El que no hace ese camino. Tiene que volver al jornal de entrada. Y de la que quieren todos huir y bien hecho que quieran huir. Pero en una sociedad no de eso puede salir. Entonces. Claro. Regresan con esa conciencia de derrota. También con la dignidad. De que al final ellos hicieron su parte. ¿No? De alguna manera se está acumulando una deuda ahí tremenda. No solamente la deuda de los jóvenes con los bancos. Fíjense. Era tal el asunto que les cobraban un 6%. Disculpen el detalle. Pero creo que expresa muy bien. Les cobraban un 6% de interés a largo plazo. Más que el de la vivienda. Mucho más que el de la vivienda. Para los jóvenes era una casa. Un hijo. Tuve la carrera. Un hijo. El hijo. ¿No? Tal cual eran los gastos. A que vean los neoliberales que era muy bien. Pero porque no obligaban. Y hubo unas protestas de 2011. Precisamente porque estaban ahogados. Estos jóvenes trabajan. Estos jóvenes estudian. Estos jóvenes consumen. Estos jóvenes endeudan. No les dejan un respiro. No ha visto una generación que esté más enchupada. Digamos. Por sacándoles todo. ¿No? Le sacan todo. Todo. Hasta el futuro. ¿No? Explotaron. Los jóvenes salieron a las calles. Cientos de miles. Todavía vivimos el impacto de ese tsunami. En realidad. Eh. Eh. ¿Y qué hicieron los bancos? Al otro día bajaron el interés del 6% al 2%. Sin que nadie lo quisiera. O sea. Porque claro. Era una mala del Estado. No había ningún riesgo. Eh. De perder. ¿Por qué cobraron el 6%? ¿Y por qué se aceptó? Porque eran todos sacados. Su parte. Y los bancos dijeron. Y los sacaron. Se asustaron. Y los bajaron al tiro al 2%. Y fue inmediato. Y le dije. Oye. Ni hablar. Nos van a volcar. ¿No? Y lo bajaron a que en cuando un banco baja 300% la tasa de interés. Sin que nadie se lo pida. Y todos los bancos al mismo tiempo. Por la fuerza social. Y al mismo tiempo por lo descarado. Que esa exacción de vida que estaba ocurriendo ahí. No solamente era deshonesto. Estaba al límite de lo ilegal. Como lucro. Lucro excesivo. Pero. Está en la necesidad de un joven. De intentar fugarse del jornal. Y el crédito está ahí. Y el instituto está ahí. Y nadie te pide nada. Y no como aquí. Que sea sin selección. Porque entran todos aquí. No. Allí siguen existiendo las universidades selectivas. Como la Chile. La Católica. Y todas las buenas universidades. Que siguen siendo también. Para el conjunto de toda la vida. Porque se han masificado los suyos. Pero los fundamentales. Son pequeños. En el grueso. Ahora son universidades privadas. Para este otro estado. No. De hecho. El movimiento del 2011 falla. Finalmente. Según mi teoría. Porque tenía adentro esos dos grupos. No. Y esos dos grupos no son uno solo. Es la cuestión de la desigualdad en Chile. En fin. Por eso es que no es tan clarito como parece. Es cierto que hay masificación de educación superior. No es cierto que eso sea serio. Y no es cierto que eso no sea un engaño. Los jóvenes no viven con una... Recuerdo en el análisis del discurso. Identifiqué la EFR. Es decir. De la frustración y del fracaso. Pueden llegar a ser la primera generación de fracasados. Los antiguos inquilinos no fracasaron. Hacían su vida donde les tocaba. Y podían hacerla con más o menos dignidad. Con más o menos virtud. Hoy día cuando te han convencido. Y te hacen jugar el juego. Más bien. De que el destino lo decís tú. Según en qué colegio te puso mi padre. Según qué estudio tomaste tú al salir del cuarto. Y así. Lo que ellos viven es el miedo a frustrarse. O a fracasar. Además vienen... Frustrarse viene de... El frustración viene de desilusión. Tal cual. Tengo miedo a frustrarme. Tal cual. Tengo miedo a desilusionarme. A desengañarme. Que todo esto fue un engaño. Ya lo saben que fue un engaño. O tengo miedo al fracaso. En el sentido de... Este barco... Me meto en una nave. Fracaso de fractura. No de... Fracturaza. De quebrarse. De quebrarse. Como la nave. Nautragia. Cuando choca con... Los queridos. Se estalla en mil pedazos. Digamos. Pero fracasa solo el que empezó el viaje. Y esta generación no tiene que empezar por leer. Tú puedes. Tú debes. Digamos. Y todos deben hacerlo. Y el que no. Y el que no. Se va calladito. Silencioso. Sale. El que no cree eso. Se va. Y se sube al camión repartidor. De gas. O de lo que sea. Y nunca pablo. Porque lo suyo. No puede ser. Decente. Ni siquiera intentó. Esa autoconstrucción. Porque se dio cuenta que a lo mejor no podía. No. O las otras fantasías. Le hago gendarme. Le hago. Le hago. Me sobre institucionalismo. También en labores. Ya que no. Ni nuestro también. No. O. El del sueño. Vasco camaronino. No sé. El que vio. No. ¿Cuál es? No. Exactamente. Claro. No. Voy a instalar un taller. En la casa. Que. Ojalá no resulte. Bueno. Hablaré de eso. No. Pero creo que llegamos a un punto que está interesante ese cierre del proyecto de los jóvenes. Cierre de hoy. Pancales. Los cursos. El curso. Este. Bueno. Si. No. Mañana. 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 Drío. Pedo. por la conferencia